Yo trabajo en una clínica en Bilbao, una de las clínicas con mayor reputación en Bilbao, como enfermera. Yo siempre digo que trabajo al principio en la planta del cielo, porque yo hago el seguimiento a todas las mujeres embarazadas que van con sus parejas y yo soy la que hace el seguimiento, tomo de la mano a esa mujer que entra con toda la ilusión y la felicidad y hasta el último momento, casi al momento del parto. Pero de alguna manera yo ya tenía un talento, el que Dios puso en mí, que era la sanidad y el acompañamiento. Y de esa planta del cielo, por ser muy buena haciendo mi trabajo, me descienden a la planta del infierno. Y la planta del infierno son los quirófanos donde se practican abortos. Esos quirófanos están compuestos por material muy sencillo, en realidad para practicar un aborto tampoco se necesitan muchas cosas, por eso es muy rentable. Como profesionales sanitarios solamente hacen falta dos, el ginecólogo que lo va a realizar y la enfermera que acompaña a la paciente. Y la mujer que ha decidido abortar. De alguna manera es barato, es barato. Una camilla, unos estribos y un aparato de ecógrafo, un ecógrafo, que seguro que todos sabéis lo que es un ecógrafo. Y un instrumental de hierro. Y bueno, os voy a narrar un poco cuál era mi labor. Porque en mi labor, que era mi talento, lo fundamental era conseguir que no dieran problemas. Ellas no tenían que dar ningún problema. Ese era... En eso se fundamentaba mi trabajo. La mujer que ha decidido, la chica que ha decidido abortar, llega a la clínica por la mañana prontito. Se empieza sobre las... Yo estaba antes para preparar los quirófanos, sobre las seis y media, siete de la mañana. La primera mujer aparecería sobre las ocho, así más o menos. Y cada quince minutos, para que os hagáis una idea, pasaba una mujer a ese quirófano. Yo la recepciono y la llevo a un box, donde se cambia de ropa, se pone solo una bata. Y de mi mano pasa a los quirófanos. Ese es el primer paso importante en el que se la aísla. ¿Y por qué la aislamos? Pues para que no haya arrepentimiento ni marcha atrás en la decisión que ha tomado. Para que no haya nadie que pueda influenciarla en el último momento. O sea, la sacamos de la realidad, de otra realidad, que no sea la decisión que ha tomado de abortar. De mi mano va a quirófano, la tumbo en la camilla, las piernas se elevan en los estribos, se la tapa con un pañito verde y ya no ve nada más. Como mucho, se le puede dar algún tipo de tranquilizante, pero normalmente no se les da nada. Van nerviosas, como podéis imaginar, pero decididas. En este primer momento van decididas. Bueno, yo ya estoy sentada al lado de ella y mi trabajo es muy protocolario en ese momento, porque yo repito como un papagayo frases hechas que se siguen al pie de la letra. Y esta mano es la que ellas cogen. A lo único, en realidad, humano a lo que se agarran. Bueno, humano. Mi mano en esos momentos no era muy humana. Bueno, yo le empiezo a contar cuando llega el ginecólogo. Ella no ve nada. El ginecólogo está de espaldas a la pantalla y yo soy la única que está de frente al monitor del ecógrafo. Y yo le empiezo a contar lo que va a ir sintiendo. Pues el espéculo, que es de hierro y es frío. Es un dilatador vaginal, para quien no lo sabe. El líquido frío, que es el betadine, porque se desinfecta un poco la zona. Y a partir de aquí, la mayoría de las veces, ellas entran un poco en temblores. Mucha gente cree que es el temblor del quirófano, porque es verdad que los quirófanos son fríos, es cierto. Pero empieza a haber un temblor del alma, de la vida, del acto, de lo que se está empezando verdaderamente a ver, a experimentar, a sentir. Yo sigo como si fuera una voz en grabadora y le explico lo que va a empezar a seguir a continuación. Lo que sigue a continuación es lo que llamamos a veces la caza del bebé. ¿Y qué es la caza del bebé? Pues el desmembramiento del bebé. Primero se rompe la placenta, que es el hogar del bebé, quien protege en el útero materno la vida, para que salga el líquido amniótico. A partir de aquí, se van introduciendo dilatadores de diversos tamaños y grosores, según se quiere ir destrozando y destruyendo la vida del interior. Se va rompiendo la caja torácica, el cráneo del bebé, los brazos, las piernas, porque todo tiene que ser desecho en la zona uterina para que pueda ser expulsado hacia el exterior, que se aspira con una aspiradora y cae a un cubo, que hay en la zona de abajo del suelo, debajo de las piernas de la mujer. Yo soy la persona que está enfrente del monitor y lo veo todo. Y ahora, posteriormente, me doy cuenta de que, en realidad, al principio creía que solo habíamos destrozado una vida, la vida del bebé, pero ahora veo que, en realidad, se destrozaban cuatro vidas, la vida del bebé, la vida de la madre, la vida del ginecólogo y mi vida. Esta mano la he llevado muchas veces morada a casa, porque aprieta muy fuerte, pero no sabían que se agarraban al mal. Mi corazón ya estaba lo suficientemente endurecido para no sentir, y mi conciencia estaba adormilada bajo una capa de mentira, que es que estaba haciendo lo correcto, porque os podéis preguntar por qué lo hacía, por qué me levantaba todas las mañanas y iba a trabajar, porque yo era pro-aborto, os acordáis, en mi presentación de Amaya, y porque creía que estaba haciendo un bien a esa mujer que había tomado la decisión correcta y que tenía derecho a vivir una vida tranquila y sin problemas. Pero también es un poco mentira, porque la verdad es todavía peor. La verdad es que yo tenía que pagar mi hipoteca, yo quería comprarme un coche, quería irme de vacaciones, quería disfrutar de lo que se supone el mundo me decía que tenía derecho a tener y era a costa de cualquier cosa y de todo. Bueno, eso era mi trabajo todos los días, de lunes a jueves, por las mañanas. Acabábamos sobre las doce y media o la una, y luego terminaba otra parte de mi trabajo. Acompañaba a la mujer cuando se levanta de la camilla y se la dirige de vuelta al box donde ha estado. Y aquí empezaba la siguiente parte terrorífica. Porque, claro, la mayoría iban en estado de shock. Las convulsiones en ellas aumentaban y llegaba el arrepentimiento. Hasta el punto de que muchas, no hablo de una, dos, tres mujeres, muchas mujeres en el estado de shock creían que no habíamos llegado a realizar el aborto y en ese momento me pedían que no las pasara a quirófano porque se habían arrepentido de lo que iban a hacer. Entonces, que querían volver a casa. Claro. Imaginaros traerlas a la realidad. Y la realidad era explicarles que había sido realizado el aborto, ya no había nada en su útero, y que lo que tenía que hacer era estar ahí unas horas para asegurarnos de que no había ninguna hemorragia o complicación. Luego se tenía que vestir y marcharse a su casa. Porque para nosotros si no ya suponía un problema. Y a nosotros no nos gustan los problemas, porque los problemas no dan dinero. Yo me encargaba de que todo saliera así. El ginecólogo, una vez que terminaba con esa parte de quirófano, se marchaba y solo esperaba a que yo recepcionara a la siguiente mujer y la introdujera al quirófano. Bueno, luego yo tengo que volver al quirófano rápidamente y vacío ese cubo. Ese cubo se tira los restos a un triturador. Y hace poco recordé el primer aborto que yo asistí. Y cuando fui a vaciar ese cubo me encontré con un piececito. Y yo recuerdo que pasó por detrás mí una compañera y yo me quedé bloqueada viéndolo. Porque en mi autometira me había dicho que eran coágulos de sangre. Y cuando lo vi, mi compañera me preguntó que qué me pasaba. Y yo le dije que si había visto bien que era un pie. Y sus palabras fueron, ¿quieres seguir en este trabajo? Y yo le dije sí. Dice, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Bueno. Me echaron dos o tres veces de quirófano. Solamente porque me salté alguna de las frases protocolarias. Seguramente para decir a la mujer que estuviera tranquila, que se calmara, que todo iba a ir bien, que no pasaba nada. Pero ya era demostrar algo de compasión y misericordia, así que fui expulsada del quirófano por eso. Solo expulsada, para mi desgracia o para mi bendición. No me echaron nunca porque era muy buena en mi trabajo, como os he dicho. Alguna chica también se llevó algún cachete del médico, que la pegaba porque estaba muy quieta, o sea, porque se movía mucho, estaba muy nerviosa, o porque incluso alguna intentó levantarse, cosa que evidentemente se evitó, porque era dinero. Y ya se había tumbado en la camilla y ya no se había hecho perder tiempo. Bueno, el corazón, cuando se vive en la oscuridad, pues endurece mucho, mucho. Es la dureza de nuestros corazones. Y el mío ya estaba muy duro, terriblemente duro.